Bueno, Madame Choché, ¿qué pasa? ¿Tiene usted consultorio o qué? Ahora hablará de las hemorroides. Sí, sí. Hombre, Madame Choché, aquí está. Bueno, cuadrilla, le van a terminar todos en la cárcel un día. Esto es para usted, pero... Pues que vaya, Madame Choché, ¿no? Sí, Madame Choché. A ver, es el... es el paso doble, ¿no? Tengo que empezar yo. Monsieur Luis Delon. Sí. Yo soy de la cadencia de cualquier colaboración en cualquier programa. Y yo a mí, se me ha encontrado... ¿Qué ha comprado más? ¿Por qué? Un contento. Satisfacido, satisfacido... ¿Cómo se llama un español? Satisfacido. 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 Y a continuación, nos pasamos a encontrar lectura. A la primera... ¿Cómo se dice carta? ¿Cuál es el letra? La letra o naipa. No, no, sí, naipa. La letra es la victoria de español. Sí. Varias premios. Alón, alón, monsieur Delón. ¿Vamos, señor Delors? Sí, madame. ¿Empezamos la lucha de la letra? ¿De la neype? Empezamos. Sintonía, por favor. Madame Chauchet, distinguida señora dama de toda mi consideración y admiración, el motivo de dirigirme a usted es el siguiente. Tengo una amiga cuyo nombre voy a omitir para evitar susceptibilidades, para evitar el estreñimiento. Bueno, nada mejor que en ayunas ingerir kilo y medio de ciruelas y un litro de agua limonada. Y a una temperatura de... Timolada. Timonada. Timolada. Timolada. Y a una temperatura de 28 grados Fahrenheit. Pero en realidad el caso es que mi amiga lleva colaborando en un programa radiofónico más de seis semanas. Y todavía no ha percibido ni un céntimo. Y es lo que ella, que es muy educada, dice, pero leche, ¿qué cara tienen seis programas y ni un ochavo? Como esta semana no me paguen, les mando a hacer puñetas, Madame Chauchet. Madame Chauchet, espero de usted una respuesta satisfactoria para esta señora, que no digo su nombre, pero es francesa. Un cordial saludo, paparosa culebrilla. Voy a leer yo la contestación. Respuesta. Voy a leer la contestación yo personalmente. Porque Madame Chauchet se ha sentido dispuesta. Y ha salido de Najas. ¿Qué ha salido de...? De Najas. De Najas. Ah, violenta. Señora o señorita, paparosa culebrilla. No cree que su caso es único. Son muchas ya las quejas que recibo a diario sobre este tema. Hay un conocido productor y locutor de programas radiofónicos que viene haciendo lo propio desde hace varios meses. Pero señora paparosa, yo no puedo hacer nada, pues me encuentro en la misma situación que usted. Por eso al escuchar su carta he salido corriendo del estudio. Ahora que el señor Del Olmo no creyera que era yo, que no había escrito. Ahora le diré que cuatro palabras en francés para que no lo entiendan. No, 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 no. ¡Muchas! Faites atención. Faites atención. Yo soy colaborante. Es el mismo programa. Ocho, ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho. Y el señor Del Olmo no pagó tan cara. Así que ya voy a ver, ya voy a ver. Esto es lo que ya contesté ¿Se ha acabado? Sí, sí, se ha acabado Bueno, usted y yo tenemos que hablar muy seriamente Yo no, señor Madame Choche Yo no, yo me he limitado a leer lo que ya contesté Está levantando usted unos falsos testimonios Que a mí profesionalmente no me favorecen Ni a mí tampoco, hijo Yo vivo de esto Ya, ya ¿La sigue colaborando? ¿De una manera desinteresada? Yo también estoy viviendo de esto Y de una manera desinteresada, además Sí, usted y yo desinteresadamente Pues ¿Quién es el que se lleva la pasta? Probablemente el padre Escolano